Manda el mensaje Manda el mensaje De la agencia Y también Manda el mensaje Manda el mensaje Es como se llama Gobernador, delicuvio de su tierra, también es sociedad, se llama Gobernador, pero esta es la Gobernadora normalmente, la reunión que siempre les dijeron, La Seguridad de la Mùa, la Comunidad de esta Cámara y la Cámara de Polo de la Valle, La Comunidad de este Estado de la Comunidad de la Cámara, Uy ni ahí hay un ratón, y ya el tío de la escuela. Los bancos de los bancos de las vías. Hay que hacer que, no, 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 no. Así es la creación de un escritório y un escritório. Y ya está, no, 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 no. Somos aquí, todos los compañeros, el hecho de que él, son los compañeros, los compañeros, se pueden hacer el costumbre, desde ese momento, y además con las que él, se quieren a su chuan, porque es muy importante, la gente más o menos se acompañan, y ahora en la noche, que están los bores del derecho. Derecho de un amigo con Guadalajajaja A la que salió a tu amigo con Guadalajaja Y con Guadalajaja con la razón que se ha tenido Un amigo con Guadalajaja Pero si fuera el amigo No hay ningún amigo Que sea que se hagan Con el amigo que se hagan En los amigos Que lo han hecho Me gustaría decir Que el amigo Si fuera el amigo No hay un amigo Si fuera el amigo Inseguida, el testigo de sus discípulos, cómo están seguros, los niños de la espera de ese momento. La gente dice que dice, HAI? El niño estábaco, lo dice que no estábaco, lo dice que no estábaco, lo dice nada. Los niños se están dando, eso no estábaco. No, no estábaco, no estoy seguro. Por eso, siadá, no suerte, ...y la gente dice que, tiempo y maquo, yo no cedé maquo ... ... maquo, no es una cosa, no hay ni modo que vaya... ... y si、 yo, y yo... ... que... ... la gente dice que, que... ... quién ha sido, que, qué... ... han sido, ¿eshí? ... al... ... un atendido, un comunidad, ya? ... i, a cabecera de los ucifal. Un, un, un... ... pues, tú, un, 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 un... ... por qué, un, 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 un... ... apoyo... ... y, yo, un, 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 un... ...laden el, un, 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 un... ... y, allí, ay y, ... un, 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 un... el tiempo de mucha gente, no empezó a pedirle nuestra gente y no nos hacía la gente, en los özellos y las de ustedes están… cuando Corneo de Berlín fui a visita akraft yo tenía más y es verdad ahora me pareció mi hija puede tener una maqueta no me hacía la gente y que la gente me llama a sentarle, la gente me sentía y se me ayudaron a sentirse